Nueva emisión de El Ojo Crítico, emisión de viernes, emisión de agenda de fin de semana. Un comienzo distinto porque ya tenemos con nosotros, hola Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A nuestra invitada que llega desde Buenos Aires para protagonizar la ópera que abre el Septiembre Musical esta noche en el Teatro San Martín. Así que es un gran placer para nosotros darle la bienvenida a El Ojo Crítico a Patricia Gutiérrez. ¿Qué tal? No, no. Un placer para mí. Hoy viste la gaceta, viste la tapa de la gaceta y te encontraste con Durandot. Me encontré conmigo misma, la mala Durandot. Sí, sí. Patricia, ¿sos un poco tucumana? ¿Puede ser? Sí. ¿Ya tenés alguna, no sé si tanto venir, pero ya tenés experiencias aquí? Sí, sí. Vine para Nabucco y bueno, la verdad que disfruto mucho de la forma de ser que tienen ustedes, que son tan alegres. La verdad que me siento como en casa acá. Bueno, el Septiembre se abre esta noche, les decíamos, como es tradición ya en Tucumán con la puesta de una ópera. Le vamos a preguntar a Patricia la importancia que tiene esto, ¿no? De una ópera montada en el interior con todo lo que significa, que se va a ver esta noche en el San Martín, el domingo y el martes. Sí, sí. Hablame un poco de Durandot. Durandot. Bueno, es una gran ópera que para una persona que nunca ha visto ópera, aparte de los que ya conocen, es especial porque tiene de todo. Tiene una música maravillosa con mucha polenta, tiene su parte dramática, tiene una parte graciosa, digamos, que son los personajes ping pong y pan, que son los ministros de Durandot. Tienen movimientos, son muy graciosos, ¿no? Y bueno, y después es la historia de una princesa china que ella siente como que una antepasada, que era la princesa Lou Ling, una antepasada de ella, invadieron el lugar, la mataron y ella siente como que anida en su corazón, yo creo que siente como que es la reencarnación y viene a vengarse sobre los príncipes que quieren casarse con ella, viene a vengarse y le formula tres enigmas y si no lo descubren les corta la cabeza, hasta que llega el príncipe Calaf. Y se llama como un trío amoroso por ahí. Claro, claro. ¿Cuántas veces hiciste Durandot? Durandot, yo la primera vez fui como suplente a México, cantaba una norteamericana, Cynthia Macris, y en la tercera función se sintió mal y bueno, ahí yo tuve que salir, estaba totalmente preparada, por supuesto, y después la canté en el Sodre, en Montevideo, en Córdoba, en Rosario, dos veces en Córdoba, varias veces, un montón de veces. ¿Y siempre es una experiencia nueva, cada vez que retomas? Sí, porque como te explicaba antes, cuando uno cambia de ópera, es como que tiene que volver a poner la ópera en gola, quiere decir, volver a colocarla en la garganta. Todos los compositores son distintos. Si vos cantás Verdi es otra cosa, quizás más redonda, más que te lleva a distintas alturas de la voz. Durandot es un desafío para la soprano, incluso no hay tantas sopranos que se animen, porque hay momentos en que es un agudo tras otro y eso hay que resistirlo bien y hay que saber cómo hacerlo. Entonces, es un desafío siempre, hay que volver a colocarla y bueno, después también las puestas en escena son distintas, hay que volver a sostener el traje porque los trajes también son pesados. En esta, por ejemplo, en esta puesta hay mucha escalera, entonces hay que... Mucho físico también. Claro, sí, 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 sí. Estos días, por ejemplo, con el tenor a la mañana estamos haciendo cinta y todo porque tenés que estar bien, es como un deportista. Claro, hay que salir a la cancha. Estamos viendo esta foto que es del ensayo general que se hizo el miércoles con un vestuario impresionante del Teatro del Círculo de Rosario. Espectacular. Sí. Y contame, Patricia, ¿cuáles son las características de esta puesta? Está el maestro Emir Omar Saúl, hay un regicer que no es el habitual en Tucumán, según tengo entendido. Sí, 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 sí. Bueno, el maestro Emir Saúl es excelente. Yo me siento muy, muy bien porque el maestro tiene que respirar con uno. En el caso, digamos, de los cantantes, el maestro tiene que respirar con uno también porque si no, es como que si la orquesta avanza donde vos respirás, no te dejas, vos tenés que sostener la voz. El maestro es excelente, nos sigue perfecto, la orquesta es una música difícil, complicada, está muy bien llevada, el coro también. La puesta es del maestro Marcelo Peruso, que también estuvo en Rosario. Y bueno, el vestuario es espectacular, trabajamos muy bien también en la parte de personaje y de movimientos con el maestro Peruso. Así que bueno, fue todo un muy lindo trabajo aparte, ¿no? ¿Qué significa esto? Son muy pocas las ciudades en el interior, fuera de Buenos Aires, en las que se afronta el desafío de montar una ópera. Para el septiembre musical es una tradición. ¿Cómo se lo veis? Incluso desde afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, para nosotros es algo buenísimo porque ahora cada vez hay menos lugares donde uno puede cantar, ¿no? Y que hagan semejante esfuerzo y una cosa tan bien hecha es buenísimo para nosotros, para el país, para todos. Realmente han hecho un esfuerzo muy grande. Uno quiere venir, quiere venir a verlo, quiere venir a participar, quiere venir a estar. Seguro, totalmente. Y del público de los tucumanos en sí, ¿cómo reciben la presentación esta? Que es gigante por donde se la mire. Sí. ¿Cómo la recibís vos? ¿Cómo ves a la gente? Sí, yo el otro día fue el ensayo general con público y bueno, muy entusiasta la gente, la verdad. Pero aparte es muy impactante porque aparte la gente ahora entiende todo lo que pasa porque hay subtítulos. Entonces la gente puede entender todo lo que uno dice. Es otra cosa. No es alguien que se para y canta agudos, por ejemplo. Entonces yo vi muy entusiasta la gente que estuvo. ¿Eso te entusiasma vos para la presentación oficial o no? Por supuesto, por supuesto. ¿Te pone un poquito más nerviosa o...? Siempre antes de salir hay nervios cuando uno canta dos, tres frases, ya siente que la voz está... Por supuesto, antes se vocaliza, ¿no? Pero cuando uno ya siente que la voz está en el lugar que tiene que estar, ya es como que, bueno, avanti. Patricia, invítalos a los tucumanos y contales por qué tienen que ir a ver Turandot. Bueno, invito a todos los tucumanos a ver esta maravillosa ópera de Puccini por su música, por su colorido. Porque la ópera es teatro cantado, entonces van a ver una obra de teatro, una historia. Porque hay excelentes artistas, la orquesta, el maestro, el coro, los figurantes que trabajan, que serían los extras, ¿no es cierto? Después los solistas que son de Tucumán, de un nivel perfecto. Y después, bueno, los tres solistas que vinimos, Juan Carlos Basaldo, que es el Calaf, que van a escuchar un Nessun Dorma fuera de serie. Paula Almerares, que es una cantante ya con una trayectoria que hace Liu, una trayectoria muy grande, que es una voz hermosa. Bueno, yo que vengo, Patricia, Turandot, que soy la mala. Y bueno, yo creo que es muy impactante la ópera para quien conoce y para quien no conoce. Bueno, para disfrutar entonces, hoy en el Letro San Martín, el domingo y el martes, las tres funciones programadas. La verdad que un placer haber tenido una figura de la lírica nacional como Patricia Gutiérrez con nosotros. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias.